No será una sorpresa para nadie que este canal es lo que la gente le llama un hobby. No me gusta mucho esa expresión, no me gusta mucho lo que implica, pero utilizando el lenguaje coloquial es un hobby, es algo que yo hago más allá de mis obligaciones, que hago por mero gusto, que hago por mera pasión, por mero interés, y en efecto es algo que me gusta hacer, que me apasiona hacer y que me interesa hacer. Tanto que creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida en el último tiempo, es haber montado este canal. He estado muy satisfecho con su desarrollo, he estado muy satisfecho hasta donde ha llegado, a pesar de que obviamente es un canal que sigue siendo pequeño. Una de las consecuencias de que este canal sea algo alterno a mi vida regular, es que por supuesto solo puedo gastarle el tiempo que tengo disponible. Y yo soy una persona que estudio, trabajo, a mí no me mantiene nadie, tengo que yo ganarme el pan de cada día con el sudor de mi frente, si es que esa expresión vale. Entonces, en muchas ocasiones es difícil lograr sacar el tiempo para escuchar los discos, para preparar bien los videos, porque siempre me gusta, si voy a publicar algo que sea lo más preparado posible, para editarlos, aunque la edición es mínima, siempre gasta algo de tiempo. Y todo eso hace pues que no tenga 24 horas del día, 7 días a la semana para estar dedicado a esto. No pretendo tampoco dedicarme a esto como una forma de vida, al menos no en el corto plazo, obviamente el canal todavía no tiene casi nada de alcance, pero me podrían ayudar. Y es por esa razón que a partir de ahora les seguiré dejando en la descripción un link de Paypal en el que si desean, si quieren, si pueden, si les interesa, me puedan contribuir económicamente con lo que sea para mantener el canal. ¿Y qué quiere decir mantener el canal? Primero, para continuar con la mejora en los servicios técnicos, en la cuestión técnica, si ustedes se fijan en los inicios del canal y ahora verán que hay un nuevo micrófono, que hay una mejor cámara, que hay una mejor iluminación, ahí en mis gafas se ve que utilizo un aro de luz para que se vea claro, y eso lo saca obviamente de mi propio bolsillo, pero sería interesante que si tengo algo más de recursos provistos por ustedes, pues pueda retribuirle al mismo canal, a lo mejor en un futuro para tener una mejor cámara incluso, o un mejor sonido aún. ¿Cómo también sostener el canal significa liberarme tiempo? Porque claro, si el contenido del canal lo hago solo en los espacios disponibles, es porque los espacios generales de mi vida se los dedico al estudio, al trabajo y a las actividades diarias que tiene la cotidianidad. Entonces, una ayuda económica me podría permitir liberar un poquito más de tiempo y a lo mejor enfocarme un tanto más en el canal para, digamos, ser un poco más ambicioso en los videos, tener un poquito más de tiempo de escuchar música, tener un poquito más de tiempo para editar los videos o lo que sea, o sea, cualquier cosa es ganancia, así que... Así que pues nada, obviamente, así nadie me dé nada, ni un solo centavo, el canal va a seguir, no tengo intención en el corto plazo de bajarlo, de dejar de realizar videos, sino que pretendo seguir esto por mucho tiempo, ojalá, pero si hay una ayuda monetaria, pues me ayudaría bastante, me ayudaría bastante, así que pues nada, ya saben, el link estaría en la descripción, creo yo, según yo, el link funciona, pero no sé muy bien porque pues nunca había tenido PayPal y por tanto yo no sé más o menos, pues no sé muy bien cómo son esos mecanismos, puede que no esté funcionando, en todo caso lo corregiría, pero si está funcionando, pues por ahí podrían contribuir un poco al canal. Y muchas gracias.